Esta propiedad consiste en una pequeña finca a un precio asequible, en un ambiente de clima agradable. Tiene un terreno de 4.5 tareas, muy manejable, de topografía llana. Bueno para criar animales y con área adecuada para el cultivo o siembra. La finquita está ubicada en El Badén, Arroyo Frío, Constanza, provincia La Vega. Tiene un río a 400 metros de distancia de la propiedad. La casa mide 289 metros cuadrados de construcción y tiene la siguiente distribución. Tres habitaciones. Dos baños. Sala comedor. Cocina. Cuarto de desahogo. Amplia galería. Calentador. Agua de acueducto. Precio. 5 millones de pesos. Para más información, comunícate con nosotros. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.